Música Hay un pueblo lindo desde aquí Cuanto que la vista de palito Tal vez ya no vuelvo a verte Porque la distancia no se para Música Quiero retirarme, no puedo Quiero alejarme, no puedo Porque los recuerdos son inmensos Quedaron grabados en mi mente Música No te vayas así nomás No te refieres así nomás Tenga presente, oiga mujer A donde vayas mío será No te vayas así nomás No te refieres así nomás Tenga presente, oiga mujer A donde vayas mío será No te refieres así nomás No te refieres así nomás Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.